La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Winston Churchill El programa de hoy se lo quiero dedicar a Marina Hernández. De Paraná, Entre Ríos, Argentina. Que es nuestra primera suscriptora del mes de mayo. Marina, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de Dragon.es. Ya sabes, la comunidad de artistas marciales y luchadores. Ya puedes meterte en nuestro chat exclusivo. Ya puedes ver nuestro mapa de usuarios. Donde vas a ver todos los usuarios que hay repartidos alrededor de todo el mundo. Puedes ver nuestra red social. Puedes empezar a hacer amigos. A seguir perfiles. Por supuesto, rellena tu perfil para que también te puedan seguir a ti. Y ya puedes disfrutar de los casi 700 videotutoriales repartidos en más de 50 cursos. Cualquier duda que tengas, ya sabes, la pregunta es a través del formulario de soporte. Y los profesores te van a responder en menos de 24 horas. Así que vas a poder ponerte las pilas y entrenar. Y bueno, la gente que está fuera de España, cada tres meses os mando las revistas del trimestre. ¿Vale? En papel. Te recibirás las revistas en papel en tu casa cada tres meses. Esta primera te la voy a mandar ya para que le vayas echando un ojito. Bueno, y también tienes acceso a las 53 revistas ya que llevamos en digital. Esas sí que las puedes ver en toda la plataforma. Además de los libros para descargar en PDF y todas esas cosas. Y hablando de libros para descargar en PDF. Esta semana, hoy a las 10 y 10 de la noche, subimos un libro que se llama El Pequeño Gran Manual de Álvaro Unciérrez. Que va en paralelo al curso de defensa personal verbal que está haciendo para la comunidad Dragon. Y bueno, está basado en los principios que salen en ese curso. Pero es que además Álvaro ha estrenado otro libro. Y con ese motivo me he querido aprovechar un poco de él y traérmelo al programa. Así que, muy buenos días Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí en Madrid? Pues bueno, yo estoy en Toledo, pero vamos a 40 kilómetros de Madrid. Creo que acá hace el mismo calor que en Madrid. Bueno, y que aquí en Extremadura. Yo no sé poder ni respirar aquí. Muy bien, bueno, ¿qué tal está siendo la experiencia? ¿Te está gustando cómo ha quedado el curso de defensa personal verbal? Sí, muchas gracias Nacho, como siempre, porque me abres la puerta de tu programa, de tu marca. Y bueno, como siempre, todos los cursos que he hecho hasta ahora contigo quedan excelentes. Y espero que a tu comunidad, a la gente que también se vaya sumando, como esta chica argentina, le guste este curso. Nuestra comunidad, no mi comunidad, nuestra comunidad. Nuestra comunidad. Muy bien. ¿Y cómo va el proyecto del dojo social, por cierto? Pues, la verdad que está muy interesante el tema ahora. Se ha hecho público, o sea, vino al canal Extremadura y nos hizo una nota, hizo una nota a los chicos. Así que ya es oficial. Los chicos, gracias a ti, gracias al respaldo de Dragons. Los chicos ya son técnicos, ya están preparados. Y ahora vamos por la meta principal para el año que viene, que estos chicos ya puedan empezar a dar clases. Ya hicieron su primer clase abierta en la plaza principal de aquí de Périda. Y con éxito hubieron bastantes personas. Hay un video por ahí que lo muestra, que lo comprueba. Así que, por mi lado, muy contento. Y una vez más, agradecido con el apoyo que tú, Nacho, y Dragons me da. Muy bien. Y acuérdate que nos surgieron algunas preguntas a raíz de la anterior vez que te tuvimos en el programa, que estuvimos hablando del proyecto, surgieron algunas preguntas. Así que vamos a aprovechar y ya las vas a responder un poco en directo para que te quede claro. Pero antes, permíteme recordarle a la gente que hoy, a las 8 de la mañana, hemos subido una nueva clase de entrenamiento en directo. En esta ocasión hemos hecho otros ejercicios de Tabata. Ya sabéis, entrenamiento intensivo de intervalos, de alto impacto, de 4 o 5 minutitos, pero a caña, a darse un poquito de caña. Ya sabéis que antes de estos ejercicios hay que calentar, hay que estirar un poquito y luego ya nos ponemos a hacer la rutina. Todo esto irá evolucionando en base a lo que vosotros me vayáis pidiendo. Las clases en directo las tenéis gratis dentro de dragon.es. Hemos hecho una novedad en la web. Es que cuando entras en la página principal de Dragon, tienes una lista con todos los cursos. Tienes los más de 50 cursos que os digo. Y claro, satura un poco ver tanto curso. Y sobre todo cuando sabes que vas a buscar algo en concreto. Entonces he puesto un selector por categorías. Entonces cuando ves todos los cursos arriba del todo, puedes darle al botón de clases en directo, al botón de arte marcial tradicional, al botón de MMA, al botón de defensa personal o de kickboxing, lo que quieras. Y entonces desaparecen el resto de cursos y solo se quedan esos para que tengáis un vistazo de lo que hay. Entonces ya sabéis, todas las clases en directo que estamos haciendo las estoy emitiendo a través de mi canal de YouTube de El Guerrero Interior, porque en el de Dragon todavía no tenemos suficientes seguidores y tienen un poco capadas las emisiones en directo y demás. Entonces las estoy emitiendo a través del canal de El Guerrero Interior. Y luego, por supuesto, las tenéis en dragon.es. ¿Vale? Entonces echarles un vistacito y en base a lo que vosotros nos vayáis diciendo, pues iremos haciendo los entrenamientos. De momento estamos haciendo un variadito de entrenamiento de puños, de patadas, de preparación física, estiramientos, calentamientos. Y poquito a poco nos iremos enfocando en cosas más concretas. Así que ya lo sabéis, todos los martes y jueves a las 8 de la mañana estar ahí atentos al canal de El Guerrero Interior en YouTube. Y si no llegáis, pues yo los dejo colgados igual en un playlist en YouTube. Y si no los encontráis, en dragon.es los tenéis mucho más rápidos y mucho más accesibles. Por cierto, Álvaro, muchas gracias por cedernos tu libro del pequeño gran manual, del cual hablaremos ahora también un poquito. Vamos a hablar de los dos libros para la biblioteca privada de los suscriptores de Dragon. Para mí es un placer y el agradecido siempre soy yo contigo y tu comunidad. Bueno, pues un pequeño corte musical y vamos al turrón. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ahora vamos a, bueno, pues ya teníamos varios temas para tratar. El primero de ellos era el pequeño gran manual. ¿En qué consiste? ¿De qué va? Haznos un pequeño resumen. Sí, el pequeño gran manual es un resumen de, diríamos, Los artistas marciales conocemos cuatro perfiles fundamentales de los competidores, que son el atacante, el defensor, el anticipador y el contraatacante. Entonces, lo que hacemos es estudiar esos perfiles para la competición, para el tatami. Pero también es cierto que cuando aprendemos a observarlo, esos mismos perfiles se revelan en nuestro convivir con las personas y principalmente en las áreas competitivas, como pueden ser los compañeros de trabajo, en los estudios. Y a veces también, hay que decirlo, en las relaciones humanas, como pueden ser las parejas, como pueden ser los amigos, la competencia está en todo, en nuestra forma de interaccionar. Y conocer esos comportamientos y cómo se revelan, nos permiten también crear estrategias. Primero para saber en qué postura está esa persona. Si está en una postura ofensiva atacante, si está en una postura defensiva. ¿Por qué? Porque cada postura que una persona va tomando nos permite a nosotros también saber cómo abordarlo. porque en definitiva es lo que no queremos terminar peleado con nadie. ¿Me explico, no? Entonces, si tú sabes en qué puedes intuir o puedes leerle cuál es su tendencia, su perfil, su comportamiento, tú puedes abordarlo para que cambie esa postura o para no chocar. Muy bien. Y eso es lo que tenemos en el pequeño gran manual que también es en lo que se basa el curso de defensa personal verbal. Exacto. Ahí lo que hacemos es explicar bien cada uno de esos perfiles, cómo reconocerlos, y unas ideas básicas como empezar a abordarlo. Eso también es muy cierto. Primero tú tienes que estudiarlo, conocer el comportamiento teórico, entender los conceptos, y luego tienes que ser muy buen observador. ¿Te acuerdas que en el libro El Arte de Crecer hablo sobre los cinco principios fundamentales que manejamos? Y el primero es la observación. O sea, una vez que tú tienes los conceptos de conocimiento, tú tienes que empezar a identificarlos. Pero no es fácil identificarlos, porque yo me acuerdo que según grabábamos el curso de defensa personal verbal, yo cuando terminábamos de grabar y explicabas el atacante, decías, no, no, yo soy atacante. Y luego cuando explicabas el defensor, digo, ah, no, no, yo soy defensor. Y cuando explicabas el contraatacante, no, no, yo soy contraatacante. O sea, no es fácil. No, claro, porque hay que entender que no somos etiquetas. En realidad nos podemos reconocer en todo. Pero sí es verdad que durante el día... Hay uno que predomina, ¿no? Exacto. Hay uno que predomina nuestra forma de entender las relaciones. Pero no quiere decir que nosotros no hayamos vivido... ¿Cuántas veces nos hemos sentido a la defensiva? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a analizar las cosas de antemano como hace un anticipador, no? Pero en línea general tenemos cierta tendencia. Nos sentimos más cómodos de una forma. ¿Viste? Por eso a lo primero dice, sí. O quizás un día te reconoces más en un estado. Lo cual eso es bueno porque tú si también te reconoces en qué estado estás, también te puedes cambiar a ti mismo. Tú también puedes revertir tu tendencia o la situación. O puedes jugar desde ahí pero con inteligencia. ¿Se entiende? Pero lo importante de esto, de los perfiles y de las actitudes, es entender que no se puede etiquetar a la persona. Porque si no vas a cometer el error que cometen, haciendo memoria, que cometen muchos de los profesores en los colegios con los niños. Etiquetan a un niño, entonces luego lo sigue, diríamos, se sigue dirigiendo a él con esa etiqueta que tiene en su mente la maestra o la profesora y en vez de cambiarlo, refuerza una actitud que quizás el niño ya no estaba predispuesto a hacerla. Pero como tú la sigues reforzando, esa actitud vuelve a nacer. Entonces hay que entender que las personas tenemos esos perfiles conductuales, pero no necesariamente realmente son inamovibles. Lo cual cada día, cada momento que te encuentras con esa persona, tienes que fijarte si está en ese perfil, en esa actitud. Muy bien. Pues vamos ahora a pasar al segundo libro, pero antes de ello, el tema del dojo social que te comentaba, que creo que era importante el comentarlo, ¿no? Sí. La gente, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, a grosso modo, para poner en situación a los oyentes, el dojo social es un proyecto de Álvaro, un proyecto inclusivo de chicos Down a través de las artes marciales para ayudarles a convertirse en profesores de artes marciales, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Fue un resumen, sí. Sí, entonces, claro, según este resumen, pues claro, la gente básicamente, pues unos cuantos se te echaron encima, pues ya sabemos la típica crítica que, bueno, que en cierto modo está bien porque así te ayuda a explicarte mejor, ¿no? Claro, que para ser profesores cómo se iban a convertir en cinturones negros, que quién, si iban a estar supervisados, si no iban a estar supervisados, quién va a ponerse en manos de un chico Down para aprender artes marciales, habiendo gente que no es Down para aprender artes marciales, ¿no? en fin, todo este tipo de, pues de, ¿cómo podríamos decir? De tabús, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Tabús, complejos, prejuicios, prejuicios, este tipo de prejuicios. Pues, empecemos a responder una por una. Hazme una pregunta, yo te la concreta y yo te la voy respondiendo para ir ordenando todo. La primera, la que tú quieras. La primera, si normalmente para convertirte en profesor tienes que pasar cinco años como mínimo aprendiendo para formarte para ser cinturón negro, luego el curso de instructor y demás, ¿en cuánto tiempo se convierten en profesores y se convierten en cinturones negros y el curso de preparación de monitores, etcétera, etcétera? Bien, vamos a comenzar por esto. O sea, yo me baso para darle las, diríamos, aquí no hay grados, vamos a empezar. Esto no es un arte marcial, típica, tradicional, donde vas pasando por los que un y todo eso. Bien, esto es un sistema diseñado con los conocimientos que yo tengo en las artes marciales de defensa personal. Primero que nada, ellos no van a ser instructores de artes marciales o de un arte marcial X, quiero nombrarle, a la vieja usanza. Bien, esto es que se le va a dar conocimientos para que aprendan determinadas teorías en la defensa personal y que se les pueda y que ellos puedan transmitirlo. Eso por un lado. Segundo, la carga horaria. Yo me baso en la premisa o la idea de que para que tú seas un maestro, bien, dividamos los conceptos, primero hay que me tienen que entender a qué me refiero con maestro, ok. Para llegar al nivel de maestro hay que pasar por cinco etapas, bien, el novato, el iniciado, el practicante, el aprendiz, bien, y el experto. Y luego que llegas al experto te conviertes en maestro, que el maestro es el que le enseña a los que ya están enseñando. ¿Sí? Para ese nivel, para pasar esos cinco niveles y llegar a esos, yo me baso en la premisa de diez mil horas de práctica. No en años, porque tú te puedes sentar en tu casa y dejar que pase el año con tu último título y decir que hace, mirá, el título me lo dieron hace 20 años atrás, pues ahora yo soy un maestro. No. Yo me refiero a horarios de práctica, de entrenamiento. Yo me baso en horarios de entrenamiento. Y entonces yo digo, si para llegar a un maestro necesito diez mil horas de práctica, ¿cuál es el nivel más básico para que alguien pueda transmitir una idea básica de defensa? ¿Sí? Entonces, para llegar a un nivel de cinturón negro, entre comillas, tradicionalmente, si lo vamos a trasladar a números, ¿bien? A cargas horarias, se estima que son unas dos mil horas de práctica. ¿Sí? ¿Cómo saco esa cuenta? Porque, bueno, no hoy en día, pero antiguamente para llegar a cinturón negro tienen que pasar años. Entonces, cuando tú haces la cuenta de dos o tres veces a la semana a una hora, una hora y media de práctica, tienen que pasar tres, cuatro años para llegar a cinturón negro. Pero cuando tú haces los números son dos mil horas de práctica. Entonces, si dos mil horas de práctica te hacen cinturón negro, ¿cuál es la básica para llegar a ser un iniciado? ¿Recuerda que tenemos novato, el que no entiende nada, y el que se inicia? Y el que se inicia ya puede estar como lo que se llama hoy en día un senpai o un ayudante más avanzado dentro de la clase. ¿Cuánto se necesita? Pues, sacando la cuenta de cuando un maestro o un profesor le va dando los grados y ya se le considera el alumno más avanzado, pues son unas quinientas horas de práctica. En unas quinientas horas de práctica un profesor tradicional de dojo lo considera su alumno más avanzado. El que ha estado mucho tiempo ahí entonces es su mano derecha. Entonces digo, perfecto, su mano derecha son quinientas, cincuenta, quinientas, sesenta horas de práctica. ¿Qué necesita? Ese sería un iniciado entrando en aprendiz, ¿no? Su maestro ya entra en ese él está aprendiendo directamente de mí, pero ya pasó la etapa iniciado. Bien, ¿cuánto necesita una persona para conocer, para conocer los fundamentos básicos en una defensa? Pues, si un iniciado, o sea, el final de un iniciado, estamos hablando de quinientas, cincuenta, sesenta horas, ¿ah? Para conocer los conceptos del conocimiento, los conceptos básicos de defensa, pues, tú los divides en los grados que tienen que llegar, que vamos a suponer que para llegar más o menos un iniciado o un aprendiz que lo considera su mano derecha el maestro, ese, para llegar a eso son quinientas horas, pues para conocerlo son cinco o seis grados para abajo, o sea, un cuarto cue, un cuarto, un tercer, cuarto cue, el maestro o el profesor lo considera su mano derecha, un aprendiz. alguien que lleve un añito entrenando, ¿no? Exacto. Más o menos esa es un poco la idea, ¿no? Alguien que lleva un año entrenando a tres horas a la semana son unas ciento cincuenta y seis horas al final. Exacto. Entonces, no se está buscando un super cinturón negro, no se está buscando ahí un entrenador para competición, sino simplemente alguien que te pueda iniciar a la vez, ¿no? Exacto, y esas cien y pico de horas fueron lo que llegaron los chicos después de estar más de seis meses entrenando a full. Y por eso tienen esos grados y yo en ese sentido he sido muy responsable, tú ya te diste cuenta, son cien y pico de horas, ciento veinte, ciento treinta horas para llegar a un nivel, ¿no? Y en eso yo fui muy estricto porque tu firma está, y la firma de Dragons está de por medio, entonces, cuando se cumplieron esas cargas horarias y pasaron los requerimientos básicos del conocimiento tanto teórico como práctico de lo que transmiten, pues se lo di. Ahora, ¿por qué son técnicos? ¿Cuál es la diferencia entre una práctica tradicional y una práctica que he hecho yo? Que tú entrenas esas ciento veinte, ciento treinta horas para conocer, ¿bien? Para conocer tus conceptos básicos, pero no te has entrenado para transmitirlo. Entonces, eres un buen iniciado, pero no un buen pedagogo. Entonces, tú no tienes ciento veinte horas de práctica transmitiendo y enseñando, tú tienes ciento veinte horas de práctica de esforzante para comprenderlo. Lo que he hecho yo es que esas ciento veinte horas de práctica han ido a la par del trabajo de ir enseñando. cuando ellos llegaron a esos ciento veinte horas, no solo tenían ciento veinte horas de práctica, tenían ciento veinte horas de práctica y de práctica de cómo llevar una clase. Esa es la ventaja. La ventaja de que los tiempos van a la par. Si tú tuvieras dos mil horas para llegar a cinturón negro, pero esas dos mil horas te hubieses dedicado siempre a enseñar, no solo llegabas a entender y a dominar perfectamente tu cuerpo y las habilidades, sino que tenías dos mil horas de estar siempre transmitiendo el concepto, que son esas dos mil horas que vas a tener que ganar después cuando empieces a dar clase. Por ahí va el tema. Vale, vale, muy bien. Y respecto a eso, si están supervisados, si no están supervisados, ¿cómo voy a poner a mi hijo o cómo me voy a poner yo a entrenar con un chico down, etcétera? ¿Cómo afrontas esa barrera psicológica que tendrá mucha gente? Bien, lo primero es que por ley y tanto las asociaciones no dejan que estos chicos comiencen ninguna actividad laboral sin un acompañante, un supervisor. Luego de estar un periodo considerable y razonado en práctica de trabajo acompañado de un técnico o tutor, luego se le deja dando clase o trabajando en el área que sea solo. Ninguno de estos chicos comienza su actividad laboral sin un técnico especialista que lo haya acompañado en su proceso de aprendizaje y que esté acompañándolo en el proceso de adaptación al trabajo que vaya a hacer. Entonces, esto no es que lo reciba a la calle. Esto es un acompañamiento hasta que se comprueba que este chico es capaz de llevar sus responsabilidades y tareas en óptimas condiciones. Y en ese proceso es el que estamos comenzando ahora. Muy bien. Luego, con respecto a los objetivos que puede conseguir la gente, pues, evidentemente, si tú quieres entrenar para convertirte en campeón o una serie de cosas así, pues, ya creo que ya por propia lógica irás a buscar una escuela que sea más específica para eso. Igual que en el fútbol, si quieres llegar a triunfar, pues, tratar de entrar en el Madrid o en el Atlético o en el Barcelona o en el Valencia, depende de dónde cada uno viva, ¿no? con respecto al tema que se hablaba, ¿no? De qué aspiraciones puede tener alguien que se pone a entrenar con estos chicos, pues, serán, pues, hay que ser un poco lógico y, pues, mira, pues, aspiraciones de entrenar, de ponerme en forma, de pasarlo bien, ¿no? A ver, a defenderme también. Claro, a ver, aquí volvemos, creo que esto se, los oyentes que seguramente son personas que estamos en esto principalmente y son personas que somos todos inteligentes, seguramente que en este momento se habrán contestado solos a la pregunta cuando escucharon el hecho de cuál es el objetivo, que estos son chicos iniciados con conocimientos para transmitir la iniciación en la defensa personal. Por lo tanto, una persona que lleva tiempo entrenando dirá, ok, si estos chicos enseñan a iniciarse, es obviamente que estamos hablando de que iniciarán a gente que están en cero, no a mí. Sí. Y, entonces, una vez que esas personas se inician y han aprendido conceptos básicos, si a esa persona le interesa y quiere seguir mejorando, pues irá con otro más avanzado para seguir creciendo. Pero la iniciación es la iniciación para todos. De todas maneras, me imagino que la idea estará en seguir entrenando a estos chicos y que ellos continúen mejorando y aprendiendo, ¿no? A mí, mi profesor siempre me dijo una vez, desde que la primera vez que entré a hacer clases de karate en aquella época, hace como más de 20 y pico años atrás, me dijo, esto es un camino para toda la vida. Entonces, ese es el mismo concepto que yo les dejo a estos chicos. O sea, a ver, esto es un camino para toda la vida. O sea, entraste en esto, el día que salga no des más clases. ¿Entendés? Porque es un constante que tenés que estar repasando tus propias técnicas, mejorándote a ti mismo, tratando de vincularte con otras personas que te den otras ideas de cómo desarrollar las habilidades. esto es un camino de vida. Pero hay algo muy importante. El objetivo de dojo social es un objetivo social principalmente y de cambio de conciencia. Entonces, yo agradecido que las personas que hagan estas preguntas porque, en definitiva, es mover a la sociedad, es mover a la gente, que salten y empiecen con todo esto. ¿Para qué? Para quitar todo este velo y darnos cuenta de cómo nosotros hemos también cortado un poco estas posibilidades de pensar seriamente muchos de los que estamos en el camino ¿por qué tiene que ver un, con todo respeto es una palabra un poco pero, no la usamos ya, pero ¿por qué tiene que ver un sudaca a decir que estos chicos pueden y no se apacen a España primero en el mundo en artes marciales? ¿Qué ha pasado? Cuando nosotros, yo aprendía de sus revistas, yo soy un admirador de las revistas españolas de las artes marciales, yo me crié en la cultura, cuando no había internet, no había nada, comprando la revista nos salió un ojo de la cara que éramos decentes porque traerla de España nos salió un ojo de la cara, yo aprendí de toda esta gente. Entonces, nada, todo esto también, el dollo social lo que busca también es que nos invita a una reflexión. Justamente, es mover, es mover la sociedad para que esto realmente exista el lazo, que se fortalezcan los lazos entre las diferencias. Sí, sí. Muy bien, pues si te parece, yo creo que este punto está aclarado. El último punto del día que hemos dejado para el final es el estreno de tu nuevo libro. A mí me ha llegado el nuevo libro, así podéis reír el papel. Hemos intentado hacer una grabación en directo, ahí que saliéramos los dos en la cámara y tal, no he sido capaz. Ya lo iremos mejorando y lo conseguiremos para la próxima y la idea era hacer el unboxing del libro, abrirlo y sortearlo entre los oyentes. Así que el sorteo lo dejaremos para más adelante, pero cuéntanos ahora acerca de tu libro. Igual está bien esto porque esto es una previa para que estén atentos para cuando lo hagamos en vivo estén todos conectados y a ver quién se los lleva. Claro, claro, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, pues ¿cómo se llama el libro? ¿Cuándo sale o cuándo saldrá o ha salido ya? ¿Dónde se puede adquirir? ¿De qué va? Bueno, a ver, el libro ya está a la venta, está en las mejores librerías de España, La Casa del Libro, FNAG, Corte Inglés y bueno, un montón de librerías más como siempre porque la editorial Sumatra distribuye muy bien y nada, está en cualquier parte, es ir a tu librería de confianza y decir, hey, quiero el libro, El Cuerpo también habla de Álvaro Umpiérrez y te lo consigue. Pero también ya está en muchísimas librerías. El Cuerpo también habla, es el, como te dije hoy hablando del otro libro que vas a subir, es el libro de las actitudes, ¿sí? es un libro un poco más extenso sobre el desarrollo de las actitudes y cómo lo manejamos nosotros los artistas marciales. La palabra, la palabra Kamae, te debe sonar perfectamente, ¿no, Nacho? La palabra Kamae es la palabra de esa actitud que nosotros los artistas marciales aprendemos a desarrollar. La maestra Sifu Cristina, no sé si te suena la maestra Cristina, bueno, la maestra Cristina fue la que me hizo el clic en la cabeza para escribir este libro. Estaba en un seminario ahí en Madrid y, ¿sabés qué? Hacía mucho que no veía a alguien, claro, no la conocía a Cristina hasta ese día, la conocía así de verla, de entrevistas y cosas, pero no en persona. Y, ¿sabés qué? Cuando la vi, o sea, le vi algo a esta mujer que dije, ¡pah! Esto hacía tiempo que no lo veía en mucha gente. Entonces, a mí me gusta vincularme con la gente y preguntar cuando admiro algo, preguntarle cómo lo logran. Entonces, me acerqué a Cristina y le dije, le digo, Cristina, hay algo que vi en ti que he visto en maestros japoneses cuando han ido a Argentina y en Uruguay, y que vos lo tenés. Pero no sé, no sé identificar qué es lo que haces, porque tampoco es que tú hayas mamado así a rajatabla a la cultura japonesa, pero veo algo, un bosque he visto en esos maestros. Y se quedó con los ojos duros y no me supo responder. Me dicen, es que no, no sé qué responder de esa pregunta. No, no te preocupes, te lo digo porque no lo veo y no sé qué decir. Y salí, bueno, te agradezco, y seguí haciendo otras preguntas, charlando. De repente, capaz que a los 10, 15 minutos me tocan el hombro y la veo a la maestra Cristina y me dice, con los ojos grandes, ya sé lo que, a lo que te refieres, a la actitud. Y fue como un plaf en mi cabeza, un estallido, ¡ah! Claro, ¿cómo no he caído? De ahí nuestra frase con la que hemos iniciado el programa de hoy, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Totalmente, totalmente. Y vos, es que estaba, bueno, después de eso fui a hacer la presentación ahí en, en, del otro libro con la editorial Sumatra y, y le comenté a la editorial sobre justamente el kamai, las actitudes y cómo lo desarrollábamos y no sé qué. Y me dice, pero eso, claro, porque no están enterados de este mundo, dicen, pero eso, hay, hay escritos sobre eso, hay cosas, sí, sí, se trabajan, se trabajan de una forma quizás un poco más de, de, de persona a persona, de cócoro a cócoro, ¿viste? De corazón a corazón. Quizás no, 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 no está tan, tan explícito, ¿viste? Pero claro que se trabaja y hay escritos de que te, te dicen cómo, cómo desarrollar eso. Dice, me interesa, le había propuesto dos temas más, me dijo, no, me interesa eso, escribe sobre eso. Así que, empecé a hablar sobre eso y me basé en los 21 kamai del ninjutsu, los 21 kamai, las 21 actitudes que desarrollábamos a través de la práctica del ninjutsu, en la Wushinkan, y empecé a desarrollarla y explicarla de una forma amena, de una forma que, siempre con la misma premisa cuando escribo, yo escribo para las personas que no hacen artes parciales, yo escribo para las personas que no tienen una santa idea si yo le digo kamai o le digo hichó o le digo lo que sea, yo escribo para ese tipo de personas, para que cuando lo lean, con sus referencias, yo me tengo que entender que hay palabras que no conocen, hay conceptos que, los conceptos que usan las personas que están fuera de las artes marciales, yo tengo que hablar para ese público. De esa forma, acercarla a los conocimientos que lo puedan aprovechar tanto como lo aprovechamos nosotros y como lo ha sabido dominar la maestra Cristina. Una gran persona, una gran mujer, Cristina. Sí. Sin lugar a dudas. Sí. Pues, muy bien, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Cuánto cuesta? Etcétera, etcétera. El libro sale 12 euros y, bueno, lo puedes comprar por Amazon, por la casa del libro, están varias casas del libro ahí en Madrid, FNAC, el Corte Inglés, así que, bueno, donde ustedes lo quieran encontrar, ahí lo pueden encontrar y si no lo tiene en la librería, ya te digo, la distribución de Sumatra es muy grande y es simplemente que tu librero lo busque en internet y lo puede pedir inmediatamente. Pues, perfecto, ¿alguna cosita que se nos quede pendiente que llevamos pasadísimos de tiempo? Pues, nada, que estemos, que la audiencia esté atenta porque en la próxima sorteamos un libro. muy buena, muy buena, pues, nada, Álvaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, ya eres colaborador habitual, te voy a tener que traer todas las semanas al programa. Bueno, gracias. Y, bueno, que sigas escribiendo y que nos sigas preparando cursos tan interesantes para la comunidad. Muchas gracias, muchas gracias y nada, y seguramente una vez que subas este material ya te vuelva a pasar quizás otro pequeño libro para que la comunidad lo tenga. Pues, pues genial, genial. Ya sabéis, chicos, por 10 euros al mes tenéis la revista, los cursos y además un montón de libros en PDF para que os podáis descargar. Y, pues, con esto nos vamos despidiendo ya hasta mañana, chicos. Y muchas gracias por estar ahí y, como siempre, si es hora de agradecer, pues tenemos que agradecer a los patrocinadores. Internacional Marcia La Unión, del maestro Martín García, el centro deportivo Bugen Quidoyo en Yunkos, Toledo, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Janmiño Javquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Cosorriuquempo Asociación, el gimnasio Feijuá en la zona de Ríos Rosas en Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabéis, que podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, comprar números atrasados o uniros a la comunidad dragón que es lo que yo más os recomiendo y además no hay compromiso de permanencia ni nada de nada. Álvaro, si se te ha quedado algo por decir, habla ahora o calla para siempre. Que te vayas con ganas de decir algo más. No, que sí, sobre el dojo social es importante entender que el objetivo es que estos chicos compartan sus conocimientos, que nos animemos todos a darles una oportunidad y que si alguien considera que puede hacerlo mejor, pues bienvenido a ayudarnos a seguir creciendo. Pues ahí queda dicho, si alguien tiene alguna pega, como se suele decir, aporta o aparta. que para criticar todo el mundo vale, pero luego para aportar nadie se pringa. Así que ya sabéis, si tenéis ideas de cómo mejorar el proyecto, pues os ponéis en contacto con nosotros y yo os pongo en contacto con Álvaro directamente. Por supuesto. O no por aportar, sino por, o sea, no por modificar nada, sino por uniros al proyecto. que Álvaro está abierto a que esto empiece en cuanto más sitios mejor, ¿no? Porque estás en Mérida, pero el mundo es muy grande. Por supuesto. Y lo que se trata es de ayudar a estos chicos que son magníficas personas y bueno, pues ahí lo dejamos. Por supuesto. Pues lo he dicho, chicos. Mañana más y mejor. Hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaru! Ya sé cómo fue. ¡Sí, maestro! ¡Gámbaru!